muy buenas ciudadanos hoy el último inside star citizen del año con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar bien pues ya ha llegado este es el final es el último inside star citizen básicamente lo que se va a hacer en este insight es un repaso de todo lo que ha ido ocurriendo este año que bueno es verdad que siempre decimos que está difícil va muy lento pero bueno cuando ves las cosas desde desde un punto de vista más amplio pues parece que este año han metido muchas cosas no hubiéramos querido que metieran más pero han metido muchas así que bueno vamos a hacer ese repaso comenzamos enero con un evento de la comunidad muy importante el day más rally el cual sirvió bueno pues no sólo para que la gente se lo pasará bien para aumentar la competición y para que sea un momento divertido y épico entre los jugadores sino que además descubrieron rápidamente un bug que podría bloquear no el evento así que bueno pues nada más empezar el año ya tuvieron que darse prisa para arreglarlo y que bueno pues el evento este evento se pudiera se pudiera hacer sin problemas enero también vio algunos de los cambios no de combate que estaban haciendo y los que estaban por hacer cambios en la gestión de energía cambios en los capacitadores cambios en los misiles y cambios en los capacidades de los operadores que bueno fueron cosas que fueron añadiendo a lo largo del año y además de esto enero fue el mes en el que le dijimos adiós a de la mar si ya llevamos un año sin de la mar bueno pues se retiró para ir añadiendo más cosas al sistema stanton algunos lo echamos de menos pero bueno se dice que pronto volveremos a verlo ahí lo dejan en febrero en la 3 12 1 llegó sino threat como ya sabéis el primer evento entre comillas dinámico el cual nos enfrentaba a este grupo de malvados violentos y bueno pues tendríamos que darles cañita esta es la primera vez que se hacía un evento de este estilo en el que se reunían a todos los jugadores todos los que se podían en el mismo punto para realizar las misiones también fue la primera oportunidad de luchar contra una nave capital en el juego contra una idris y aparte de eso también se realizaron mejoras en bueno se arreglaron bugs también se mejoraron el vuelo en eva en el espacio del traje espacial también se añadieron más misiones para las prisiones algunas mejoras en los inventarios de las tiendas y consecutivamente llegó bueno pues el festival rojo no que nos traía estas skins de rojo y dorado además de un poquito más tarde los clásicos eventos del día de los enamorados y llega marzo marzo que fue la primera oleada de las naves que le podríamos poner nombre estas fueron bueno pues la reclaimer la hammerhead la carrack la mercury star runner 600 y 890 jam todos podemos reservar ese nombre para ponerlos en nuestras naves y dejarlo ya listo y encontramos bueno pues que eran muy pequeñas como veis en la cara de yares muy pequeñas está por arreglar marzo también fue el mes que vio nacer este cyclone mt no este nuevo ciclón que para él esté la fortuna además de bueno el sistema de reputación por primera vez nuestras acciones tendrían una repercusión no dentro de el universo y podría veríamos que evidentemente tendríamos una sensación de avance dentro de los diferentes personajes que nos van a dar misiones o que nos dan misiones dentro del universo persistente llega abril y bueno empezamos con la increíble nave origin 404 no bueno pues era ese rumor no de la 400 así que vaya a llegar pero hicieron esta bromita de bla bueno pues gracioso nuevo merchandising nuevos regalos para los suscriptores y por supuesto pues la 313 la cual entre otras cosas traía nuevas entradas a las cuevas estas entradas te permitían explorar algunas de las cuevas o las partes más grandes con vehículos ya sea de tierra o espaciales también crearon nuevos asteroides con un proceso más refinado que bueno les daba más aspecto de asteroides y menos de patatas espaciales también se hicieron mejoras a lo largo y ancho de todos los planetas en varios biomas en todos vaya desde aberdeen hasta hiela básicamente se hincharon ahí también trajeron nuevos tipos de misiones algunos en los que había que entregar con una cuenta atrás diferentes tipos de carga dando así un gameplay con más riesgo y más beneficio también añadieron los movimientos y de los golpes no dentro de las naves así como la capacidad de empujar un carrito y usar bueno pues una torreta montada que estaba pidiendo yare de aquí que pongan un cayón de asalto en un carrito pero no les deja atracar la merlin en la constellation y también la degradación de las naves con su uso por supuesto más trabajo en la minería con los subcomponentes para dejar la minería ya fina finísima trabajo los escudos sdf para mejorar tanto visual como para tapar todos los agujeros no que existían así como el vehículo de minería más ridículo que he visto jamás que es el de dos piezas de esta rock ya lo hemos hablado otras veces mayo no se quedó nada corto porque trajo la invictus ya fue fue toda una novedad pudimos por primera vez hacer un pequeño tour muy reducido por la invictus y bueno la verdad es que estuvo bastante chulo también se trajo al universo persistente la m2 y la c2 de hercules starlifter de crusader lo cual bueno pues le daba la vuelta a la cantidad de cosas y vehículos que podías transportar hasta el momento acompañado a esto por supuesto sacaron el tanque de tambril el nova tank echamos por primera vez un vistazo a la nave actualmente en desarrollo rsi scorpius además de ver también una carrera que se hizo bajo los puentes de microtech y por último pero no menos importante por primera vez pudimos ver la bengal dentro del juego lo cual bueno pues dejaba claro que este iba a ser el año mejor y más grande hasta ahora de star citizen y llegó junio y llegar a las vacaciones pues no porque lo que entregaron fue el regalito para los suscriptores con forma de este es el camino this is the way o como dicen en méxico este es el way es broma no no sé si lo dicen así después también se hicieron mejoras en el issue council no para quejarte también un poquito todo mejor más arreglado dentro de spectrum y un poquito más adelante durante la semana alguien por fin pudimos ver la primera nave de gata con su nueva solución para el transporte la rail en también se trajeron nuevas skins para naves alienígenas así como una competición en tema de comida en la que la gente pues hacía comida inspirada el star citizen junio trabajo también el siguiente evento dinámico el bloqueo de nine tails así como nuevas mejoras en el nuevo evento de sinuzlet que se volvió a hacer estaba mucho mejor sacaron también una una de las empresas una serie de modelos a escala de las naves muy bien y llegamos a julio donde bueno fue el mes del pt del reino de pruebas donde se estuvo dando haciendo muchas pruebas no valga la redundancia en la nueva zona de aterrizaje horizon esto es porque requirió una enorme cantidad de pruebas con con lo que tenían y con los retos a los que se enfrentaban este planeta y en general todo lo que contenía y giraba alrededor suyo suponía un gran una de esas grandes piedras no que hay que superar para toda la tecnología planetaria para todo el tema de contenido para el tema de medio ambiente para los equipos de motor de gráficos de efectos especiales y aparte de todo esto bueno pues parte de los cambios en el combate que se hablaron en enero también el tema del pin y del escaneo también hubo algunos cambios y mejoras dentro de la cabina gracias al building blocks mejoras que aún siguen en desarrollo en algunos de los aspectos ya que bueno podremos ver más adelante cambios en el interior de las naves dependiendo de la marca ya sea por ejemplo a ellos o bueno cualquier otra en realidad bueno llega agosto y con la agosto llega la constellation taurus una nave muy esperada por la comunidad porque era la única constellation que faltaba desde hace milenios con él también las primeras versiones de las nubes volumétricas que por cierto no ha habido mes a partir de entonces que no hayan hecho mejoras o trabajado sobre ellas también llegaron nuevos bueno nuevas cositas en plan bueno peluches y cosas pues claro esa pues llegaron bien perfecto y presentaron también bueno el estudio de montreal montreal para los amigos después de esto llegó seno cerez de nuevo con todas las lecciones que habían aprendido del previo seno cerez se hicieron algunos cambios no en cuanto al flow de la propia misión a partir del feedback que tienen los propios jugadores pero jared y con razón explica que estoy totalmente de acuerdo mirar mira su cara estoy totalmente de acuerdo con jared aquí en este mes es donde empieza la gente a votar la nave más votada no esta competición de naves de estas las a veces más votadas no y es donde todo el mundo empezó a votar la algo bueno pues como es su show no va a poner ni una sola imagen de esto no está feliz mirarle no está feliz y punto dicho esto se hicieron más eventos de la comunidad y llegó octubre y llegó con ella la citizen con online tuvimos la oportunidad de ver nueva calidad en tema de nubes tuvimos la oportunidad de ver nuevos mapeos de pairo el sistema piro tuvimos la oportunidad de ver también la nueva supuesta mejoras en la que se va a utilizar allí también en como la los npc es van a poder caminar no por el mapeo de los planetas trayendo nueva vida y nuevas posibilidades a todos los planetas de star citizen enseñaron también las actualizaciones de la van un merchant man muy esperada y en producción también se enseñó la liberator liberator la nave de transporte de naves de un sistema a otro bueno fea pero muy útil y tuvimos también el debut de la 400 y de origin que hace creo que el vídeo justo anterior a este es una vez expresa así que le podéis echar un vistazo se hicieron bueno enseñaron las próximas mejoras que vamos a tener en nubes que ya lo he dicho también en planetas así como el nuevo server meshing muy muy interesante y por último bueno pues esa competición de cosplays con todo esto llegó en octubre también el parche con más impacto en star citizen y en nuestra salud en star citizen el 3.15 que llegó en octubre la mayoría del trabajo de este parche gira en cómo los jugadores viven y mueren y cómo se curan se lo sabéis lo tenemos más o menos fresquito se hizo por fin el acercamiento el primer acercamiento más importante a the death of the spaceman la visión de chris overste como debería de ser también se incluyeron la capacidad de ayudar a tus compañeros caídos arrastrarlos curarlos incluso y también de aparte de los diferentes tipos pues dónde estaba localizado brazos piernas tronco eso te impediría disparar o incluso pilotar correctamente y por supuesto algo que bueno ya también comentado antes pero poder ayudar a tus compañeros mediante la medicina y tratar de evitar la sobredosis y el robo señores aparte de esto también mejoras en el inventario por primera vez este inventario fisicalizado que limitaría y empezaría a crear realmente la necesidad de saber qué es lo que vas a llevar encima y que no dentro del universo de star cincena aprovechando pues los vehículos que tienen su propia zona de carga así como las zonas en las que estés sumado a todo esto y para darle mucho más interés la capacidad de recoger el loot tanto de tus enemigos caídos como de loot aleatorio de cajas lo cual pues le dan bastante vidilla al juego nuevas misiones de infiltración y de defensa así como las nuevas mecánicas de bombardeo aparte de esto se me añadieron nuevas zonas a crusader también se añadieron hospitales es el único sitio donde la gente pasa más tiempo que en la cárcel y bueno estas hospitales pues están en algunas de las ciudades principales ahora han ido ampliando y también en las estaciones espaciales y por último pero no menos importante nos dejaron esta imagen de marcel santando desde la bomba con noviembre también ya se llegó ya se hizo público este parche y no sólo eso sino que también llegó la intergalactic airspace expo el evento anual donde se enseñan todas las naves de estar si dicen y también algunas nuevas o por ejemplo este año se enseñaron la nueva nave bueno vehículo en este caso de ámbil la ámbil espartan después la redimer la argo raft las ion e inferno de crusader industrias mortales literal después también seis la entre comillas carra killer la odyssey con todo lo que ha dado que hablar también se avanzó un poquito en lo que es la historia de jacks haciendo esos pequeños vídeos introductorios y bueno veremos a ver cuando jacks vuelva del sistema pairo del viaje que se va a dar a ver qué se trae y bueno para el próximo inminente parche 3 16 bueno hospitales en área 18 las mejoras en el sistema de gravitacional no en tanto en naves nuevas 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 próximas recientes ahora dentro de poco no lo puede decir pero tanto también de las nuevas como en las antiguas así como el nuevo jamptown 2.0 que generará misiones no de combate para bueno para sacar beneficios en esta zona pvp prácticamente y para ello han sacado una nueva versión de la cutlas cuenta como nave nueva la cutlas steel básicamente es la cutlas de toda la vida pero con más armas y más asientos para transportar a tus amigos al combate cómo se traduce esto pues se traduce que no sólo tiene sus cuatro armas de tamaño 3 clásicas apuntando hacia adelante que siempre han estado muy bien la torreta tripulada que también con dos armas de tamaño 3 genial pero han añadido una nueva torreta trasera con armas de tamaño 2 muy bien a esto le añadimos bueno pues que tiene en los laterales armamento antipersonal para ayudar al desembarco 2 a cada lado y una atrás con estas gatlin que servirán bueno pues para darle cañita a tus enemigos mientras está desembarcando tus compañeros y dices bueno pues y dónde van mis compañeros pues esta nueva nave tiene asientos para ya 18 compañeros prácticamente en esta nave llenas medio server será esta nueva drake cutlas la nueva reina de jamptown lo veremos seguro sobre seguro lo veremos más pronto que tarde dicho esto después de navidad en la 3 16 1 se añadirán algunas cositas que se han dejado para después como las minas láser y las naves estrelladas y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo de hoy y aunque sea el último inside star citizen no es el último vídeo del hangar del año así que bueno chicos espero veros dentro de poquito en siguientes vídeos si éste os ha gustado pues ya sabéis like comentario y suscribiros si no estáis suscritos estas navidades pienso hacer algún que otro sorteo y quizás una competición yo que ustedes iría probando esta nueva tecnología grab let a ver si sois buenos haciendo carreras y dicho esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao vamos a probar la nueva tecnología grab let pues está chula me gusta venga la voy a subir esto que ha pasado me he subido al revés y a ver a control se baja y al espacio se sube bien para adelante mira mira cómo mira cómo va esto va fino va fino qué bueno soy como podéis llamarme jorge lorenzo jorge lorenzo roberts skywalker es mi nuevo nombre mira 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 qué giros más cerrados esto no lo hacíamos antes vamos a vamos a ver si esto corre bien bueno y las montañas como la sube esto wow wow oye oye esto esto va que mira 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 que salto pegado no menos mal que la tecnología que hemos incluido hace que no nos estrellemos eh no si toma ya ahora hago aquí un giro cerrado cuando menos te lo esperas para no chocarme hoy hostia bueno a ver a ver aguanta mira 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 que vistas alcanzamos con la trade dragonfly eh has visto como salto eh soy la polla bueno y ahora me voy a bajar pero sin apagar el motor eh así a ver porque esto tiene un sitio eh 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 pero que 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 está pasando oh eh eh ¿dónde está mi dragonfly? ¿qué es? y encima me muero eh creo que que he tenido suficiente de esto ¿seguimos en el aire? eh 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 muy bien eh bueno pues vamos a coger a eh vaya juego eh vamos a coger a uno de cada diez personas y los vamos a despedir a todos así que se jodan así apretan un poquito más porque bueno eh eh adiós no no tengo vergüenza adiós pagadme no me lo pongo no no me lo pongo no 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 me lo pongo así que el perú oh y no tengo que ver